El Palacio Imperial de Tokio abrió sus puertas para recibir al presidente de Bolivia, Evo Morales. Ahí lo esperaba el emperador de Japón, Akihito, quien tras una reunión de trabajo ofreció un almuerzo a Morales, todo un honor que la dinastía reinante más antigua del mundo concede solo unas diez veces al año. El mandatario boliviano llegó anoche a la capital japonesa en una visita de dos días. Antes del encuentro con Akihito, Morales se reunió con el ministro japonés de Economía, Comercio e Industria y con un grupo de empresarios, entre ellos el presidente de la Japan Oil, Gas and Metals National Corporation, con quien el país andino tiene firmado un acuerdo para investigar sobre la industrialización del litio boliviano. Tras el almuerzo con el emperador nipón, está previsto que Morales se reúna con el primer ministro del país, Naoto Kan, para, entre otras cosas, firmar convenios para financiar un proyecto de energía en Potosí. La visita del mandatario boliviano a Tokio concluye hoy mismo antes de partir rumbo a México para participar en la Cumbre sobre Cambio Climático de Cancún.